Hola a todos, desde Penalco Antioquia celebramos los resultados parciales que hasta ahora tenemos de la segunda jornada del Día Sin IVA. Tenemos unas ventas por 1.1 billones de pesos para el departamento de Antioquia y esperamos llegar a 1.4. Se han movido muchísimo las ventas en sectores como juguetería, ropa, accesorios y electrodomésticos. Y también esperamos que aumente el tráfico en los centros comerciales que hasta ahora es 10% mayor a la primera jornada del Día Sin IVA, entendiendo que la gente está saliendo de las oficinas y llegando a los establecimientos comerciales. Les deseamos muchísimos éxitos al comercio del departamento durante el resto de la jornada.